Aún cuando es un tópico común, la experimentación en la pintura siempre ha sido un tema polémico. Escuelas van y vienen, y tan solo es un puñado de ellas las que alcanzan a trascender marcando la historia de las artes. Muchas veces producto de acciones políticas o manipulaciones externas que se pierden bajo la leyenda de los grandes maestros. Sin embargo, de vez en cuando, algunas de estas escuelas olvidadas resurgen pasados ciertos años, reclamando su derecho a ser observadas de nuevo. Su derecho a gritar que ya estaban ahí antes de que la revolución se llevara a cabo. Esta es la historia de uno de esos movimientos. Acompáñenme a conocer la desconocida gesta de los Machiai Chiaoli. En 1855, el jurado de la Exposición Universal de París rechazaba el taller del pintor de Cuvé, alegando que la obra era escandalosa y vulgar. En un gesto de rebeldía, el artista expone la pintura en el pabellón del realismo. Un antecesor del Salón de los Rechazados, un poco menos beligrante, pero no por ello carente de concurrencia entre las que figuraban personajes como Eugène Delacroix, quien declaró estar frente a una obra maestra de la talla de Velázquez. Muy lejos de ahí, otro acto de rebeldía se llevaba a cabo. En Florencia, uno de los puntos de origen de la larga tradición del arte occidental, lejos del glamour y la polémica francesa, otro ataque hacia las instituciones de arte tenía lugar. Pero a diferencia de Cuvé, quien a pesar de su demoledora modernidad mantenía estrechos lazos con la academia, los machiaglioli no tomaban prisioneros. Su ideólogo Diego Martelli promovía la necesidad de derrumbar la academia hasta los cimientos para construir la modernidad. Desde su cuartel general, el Café Miguel Ángel, a medio camino de la actual Via Cavour, cerca de la Plaza del Duomo, promovía, entre pintores, escritores y realmente cualquiera que quisiera escucharlo, sus ideas revolucionarias que acompañaban el setgeist de su época. A sus incendiarias noches, entre la reunión bohemia y la formalidad, acudían artistas de otras partes de Italia. De Nápoles a Batti, de Pésaro, de Ancona, de Ferrara a Valdini, desde Pisa, Banti, Borrani, Cavianca, Costa, Fattori, Tivoli, de Verona, Roma y Livorno, respectivamente. Sentándose al lado de los locales, Ceccioni, Martelli, Cernici y Signorini. Todos bajo el signo de la rebeldía, a favor de una nueva técnica basada en la mancha rápida y el color contrastado del claro oscuro que recordaba Caravaggio. Una apuesta arriesgada y hasta inconcebible que buscaba, en palabras de Martelli, crear una impresión perdurable y abrumadora en el público, espontánea e inmediata de la realidad visual. En efecto, no pocos historiadores han coincidido en definir a los Machiaioli como los verdaderos impresionistas, con la diferencia que a los rebeldes italianos les importaba el volumen y no tanto la luz, al mismo tiempo que sus composiciones desarrollaban narrativas cuasi literarias que complementaban la experiencia. Contadores de historias por encima de la belleza del academicismo. Burgués, aburrido, conformista, cobarde, contraria a su búsqueda que resumían con una palabra, ilvero, lo verdadero. De hecho, el concepto de verdad estaba muy de moda en la época. La creación de esta nueva escuela coincidía con el resurgimiento del nacionalismo italiano, en el proceso de unificación de la mano de Giuseppe Massini, su socialismo utópico y el positivismo. Años después, este conflicto tocaría a los artistas. Abatti pagaría un alto precio por la unificación, dejando un ojo en la batalla de Santa María Capo Abetere, mientras que Cernesi perdería la vida en la Tercera Guerra de Independencia de 1866. En verdad, la mayoría de los maquiaioli encarnaban el estereotipo del artista marginal. Pero en 1862, cuando la Gaceta del Pópolo les dedicó un extenso artículo referente a la exposición nacional italiana, el frente parecía distante. La verdadera batalla surgía de la pluma de un alarmado redactor que en la sección de artes alertaba sobre los riesgos inminentes de dejar crecer ese movimiento salvaje de los manchadores. Que descaradamente rechazaba la línea y la estructura a favor del uso de los colores sin orden ni sentido. Y fue esta misma pluma la que los llamó así. El nombre de maquiaioli no era arbitrario. Se refería a la mancha, pero también era un juego de palabras respecto a la maquia. Un tipo de matorral salvaje que surgía en los descampados y que servía de apodo para los ladrones e indigentes. Pero contrario a la intención destructora, Telemacos Signorini aceptó y festejó el novedoso término. Asumió la mancha como un arma y redirigió sus baterías en contra de la crítica. Había que luchar y herir. Necesitábamos un arma y una bandera. La mancha fue esa arma, en oposición a la forma. Con su sola existencia afirmaba que la línea no existía y que así como la luz, todo resulta por color y contraste. El uso de la mancha negaba la importancia del dibujo para la pintura y como si esto fuera poco, los rebeldes italianos promovían el uso de la fotografía, el odiado rival del academicismo, para obtener composiciones sin formas, sin necesidad de depender de la presencia de los modelos. Fascinados por el trabajo de Gustave Leray, Nadar y Callas, los maquiaioli declararon que el uso de la fotografía en la pintura honraba su siglo y que no había culpa alguna en utilizarla. Para Antoine Claudet, la fotografía era un diccionario del lenguaje de la naturaleza, un álbum de apuntes repleto de ideas flameantes. Pero aun cuando los maquiaioli abrazaban la tecnología, enorgulleciéndose de su propia modernidad, no rechazaban las melancólicas influencias de sus raíces. Celebraban el cromatismo de Fran Gélico, Paolo Uccello y Piero de la Francesca, así como el vedutismo italiano del siglo XVIII, considerando la pintura de paisaje una manifestación que englobaba la esencia de las eras. Un pensamiento que junto con el gusto por la silografía japonesa, los conectaba con sus sucesores franceses, precediéndolos por una década. De hecho, está comprobado que Edgar Degas visitó el Café Miguel Ángel numerosas ocasiones, entre 1856 y 1859, donde conoció la técnica de la mancha de la mano de Telemaco Signorini, cuyo trabajo eliminaba el dibujo, fundiendo la forma y el fondo, a través de poderosos contrastes de luz y penumbra. Paralelamente, Giovanni Fattori ganaba el concurso convocado por el gobierno provincial de Florencia, tras el derrocamiento del duque Leopoldo II de Toscana, con su obra, El campamento italiano después de la batalla de Magenta. Una juxtaposición de colores que construía la escena a partir del movimiento y la ilusión, logrando, por medio de degradaciones, una inusual atmósfera incomparable en su época. Este gusto por las escenas militares dominaría gran parte de la obra paisajista de los Machiaioli, si bien las temáticas del grupo eran tan diversas como sus integrantes, abarcando la pintura de historia, el realismo social, el costumbrismo, el retrato y el desnudo, lo que los llevó a dominar gradualmente la escena pictórica italiana hasta el año de 1865, donde esta variedad de temperamentos comenzó a acentuarse, provocando el distanciamiento del grupo, que terminó por romperse con el cierre del Café Miguel Ángel en 1866. No obstante, el año siguiente, Cusignorini publicaría la revista del arte y el diseño, donde recogía reflexiones, comentarios, charlas y conclusiones del movimiento, que según el pintor, había apresurado su desintegración al no hallar un consenso respecto a la exposición colectiva de 1865, y las sucesivas muertes de Cernesi en 1866 y de Abati en 1868, víctima de la rabia contraída por la mordedura de un perro. Fattori y Lega, por su parte, continuaron la práctica del manchismo hasta finales del siglo XIX, mientras que Boldini emigró a París para unirse a los impresionistas. Al mismo tiempo, pintores más jóvenes como Giacomo Fabretto o Giuseppe De Mitis llevarían el estilo a un virtuosismo que se acercaba a los acabados fotográficos, pero traicionaba, en el proceso, el uso del material para crear los volúmenes. Ya en el siglo XX, la ciudad de Livorno cobijó a una nueva generación de pintores, autonombrados como los post-Machiaioli, entre los que figuraban Leoneto Capiello, Alfredo Müller y Mario Puccini, entre otros. Muchos de ellos alumnos de los Machiaioli originales, que rendían tributo al movimiento, preservando la técnica y los colores de sus maestros. Indirectamente, la eventual contratación de algunos de los Machiaioli originales en las academias, como fue el caso de Banti, Fattori, Puccinelli y Signorelli, todos ellos reclutados por la Academia de Florencia, llevaría la técnica del grupo a la educación profesional, engendrando, en gran medida, lo que actualmente se conoce como academicismo moderno, muchas veces más relacionado a los rebeldes italianos que a los maestros renacentistas o barrocos. Su estilo, dinámico y agresivo, se puede sentir en la contemporaneidad de Adrián Genni, Justin Mortimer y otros manchistas actuales, cuya obra no sería la misma sin ese grupo de pintores, casi todos ellos muertos en la pobreza, que desde un café se opusieron al conservadurismo y a los soberbios que trataban de dictar lo que era arte y lo que no. Vaya pues desde aquí un reconocimiento a la memoria de los artistas olvidados y anónimos, pero cuya existencia cambió el rumbo del futuro y cuya obra se agita en las bodegas y galerías, reclamando ser observadas nuevamente. Vaya desde aquí un reconocimiento a los maquiaioli. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!